Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una expansión para Minirock que es este Abismos de Perdición, esta pequeña baraja de cartas donde vamos a poder incorporar nuevas cartas a nuestro juego básico de Minirock que ya vimos por aquí por el canal, aquí os dejo la reseña y que amplía añadiendo un toque narrativo al juego con una serie de cartas de eventos que van a aparecer en momentos determinados cuando entremos en ciertas habitaciones y se activen y que van a dar un componente narrativo al juego mucho más interesante así mismo tenemos nuevos personajes, nuevas clases de personajes para poder jugar, nuevas habitaciones y nuevos enemigos contra los que enfrentarnos vamos a ver el contenido y os cuento cómo funcionan estas cartas bueno, vamos a ver esta expansión de Minirock de Abismos de Perdición esta cajita que contiene un reglamento, dos cartas de jefe, tres cartas de personaje, siete cartas de sala y veintiséis cartas de evento que por aquí tenemos lo que es el reglamento que encontramos en su interior, muy chiquitito, vale apenas unas cuantas paginillas que ahora os explico cómo funcionan y tenemos las cartas que son lo principal, donde tenemos estas cartas que encontramos que son la mayoría, vale con este simbolito atrás verde, llegan hasta aquí y que estas cartas lo que vamos a encontrar es que van a añadir cierta narratividad a lo que es dentro del juego, por ejemplo viendo esta, el aventurero, pues cuando la sacas te dice encuentras un aventurero muerto que yace boca abajo, examinándolo con atención ves una ración de comida atrapada bajo su cuerpo y una bolsa para monedas, también notas que el aventurero está sobre una placa de presión y que hay filas y filas de agujeros en la pared, es una trampa, ¿qué harás? entonces tienes que elegir una de las tres opciones que hay la primera sería tomar el oro, mejor para ti que para el muerto, conseguirías dos de oro tomar la comida, la trampa no se ha activado y obtienes una de comida o si tienes este requisito, que este simbolito es el del ladrón o el pícaro pues le puedes despojar de su armadura, para eso tendrías que hacer una tirada de habilidad si la pasas tienes buen pulso y obtienes más uno a tu armadura o si no tienes éxito, has estado torpe, la trampa se activa y pierdes dos de vida, ¿vale? básicamente ese es el contenido de estas cartas donde te van a dar una serie de opciones que a veces tienes que elegir, a veces tienes que tener un requisito como tener una clase particular y que como digo, pues añaden un toque de narratividad dentro de lo que es el propio juego, ¿vale? haciéndolo mucho más interesante tenemos tres nuevas clases de personaje que son la bruja la bruja que tiene esta confusión y ritual impío que comienza con 10 de vida, 3 de oro, 3 de comida y una poción el ladrón, que básicamente es como la pícara, ¿no? con el hurto y el ojo a vizor y el clérigo el clérigo que tiene la capacidad de curar y que comienza con una serie de valores por aquí tenemos a dos malos malosos que incorporar dentro de nuestras partidas como son el heliomante y el troll con estos valores tanto para si estás jugando con espera que se vea bien sin los brillos que si estás jugando solamente con un personaje o con dos el daño que pueden hacer y las recompensas de vencerlos dependiendo en el piso en el que te encuentres ¿no? 1, 2 y 3 evidentemente en el piso 4 siempre vamos a tener al cadáver de OJ ¿vale? y pues de las otras cartas sabéis que se barajan se incluirían estas dos también se barajan y solamente se tienen tres para lo que sería ese enfrentamiento y tenemos otras cuatro cartas de mazmorra donde vamos a tener por ejemplo esta, el pasadizo secreto que donde nos aparezca este librito lo que nos dice es que tomemos una carta de evento entonces tomaríamos una de las cartas de evento y introduciríamos ese efecto narrativo dentro de la partida tenemos para aquí monstruos que dependen pues del nivel en el que nos los encontremos el piso en el que nos los encontremos como gusanos ciegos rey de ratas nubes de insectos mantis gigantes tenemos al bandido que es otro enemigo que podemos encontrar dentro de la partida y que este pues tenemos la opción de poder hacerle un pago o enfrentarnos con él si por ejemplo podemos pagar oro o comida pues obtendremos la experiencia sin necesidad de enfrentamiento si nos enfrentamos pues igual tendrá un valor de vida y un daño que provocará tenemos trampas que aquí se nos introduce en un nuevo estilo de trampa que es el hecho de que esta trampa no va a depender del dado de mazmorra sino del piso en el que se encuentre si está en el primer piso pues artilugio austero en el segundo mecanismo misterioso en el tercero enigma extraño y en el cuarto maquinaria maldita tenemos la biblioteca donde pues según el dado de mazmorra después de hacer una tirada de habilidad pues podremos obtener alguna cosa de estas y por ejemplo en el resultado número 5 pues tenemos otra vez el hecho de poder sacar una de estas cartas de evento que son la gracia de esta ampliación con la fuente bueno con la tirada del dado de mazmorra que podemos obtener y ya habríamos visto todas las cartas vale donde como digo pues esta principalmente y la de la biblioteca nos permiten tomar una de esas cartas de evento que añaden ese toque narrativo dentro de lo que es la partida y esta que se nos había quedado ahí perdida que es la reliquia maldita que lo que hace es que cambia cualquier objeto que tú lleves convirtiéndolo en maldito y que es muy difícil quitártelo puesto que no puede ser mediante pociones ni algo así tienes que ir principalmente a un altar creo que era para conseguir quitarte esta maldición bueno y así sería esta ampliación de abismos de perdición para mini rojo bueno y como habéis podido comprobar un pequeño suplemento una pequeña expansión para este juego de mini rojo que aquí ya mostramos en el canal y que también está si especialmente os gustan los juegos de crawling o de mazmorreo donde vamos visitando esa mazmorra a través de los diferentes pisos de los diferentes niveles y que desde luego con esta expansión se añaden nuevas posibilidades que amplían la experiencia de juego sobre todo con las cartas de eventos que le añaden ese toque narrativo ya tenemos un pequeño toque narrativo con el manual, con el reglamento donde nos aparecía en ese pequeño texto que nos iba contando a través de los diferentes pisos la motivación de los personajes que íbamos utilizando pues bueno con estas cartas de evento la verdad es que se incorporan cosas mucho más interesantes y que amplían la variedad la experiencia y la variedad dentro de lo que es la partida con toques como digo pues más narrativos más interesantes más allá de la pura mecánica de ir visitando habitación por habitación la verdad es que está muy bien y amplía muchísimo el juego y yo desde luego lo recomendaría si tenéis el juego básico ampliarlo con esta expansión porque desde luego le da mucha más vida a lo que es el juego haciendo lo más interesante teniendo más cartas y teniendo más posibilidades a la hora de visitar todas esas diferentes habitaciones que nos vamos a encontrar a través de los 10 pisos hasta enfrentarnos con el cadáver de Ogg y conseguir la sangre de Ogg para salvar el reino así que desde luego una expansión muy interesante y yo desde luego diría que es muy recomendable si tenéis el básico cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo saluditos